Una vez que la plataforma digital Airbnb entró en la regulación del 3% de impuesto al hospedaje, la segunda parte será tener su ubicación total para brindar los servicios que requiere el turista, afirmó la secretaria de Turismo Marisol Banegas. Dijo que ya sostuvieron pláticas con los hoteleros para incluir en ese pago a las plataformas digitales. Hemos acordado con las asociaciones de hoteles reunirnos con la plataforma ahora la más importante que es Airbnb, y nuestra meta es solicitar el padrón de usuarios, porque una empresa que preste servicios de turismo de ese tipo, pues también tiene que tener registro nacional de turismo, tiene que tener sus certificados, tiene que garantizar el tipo de servicio o atención que da, entonces necesitamos ya pasar a la segunda fase. La primera fase que inició la Secretaría de Hacienda consideraba regular el tema del pago del 3%, ahora la fase es entrar a regular los servicios turísticos y el tiempo que los van a prestar. Comentó que es preciso conocer el padrón de usuarios para brindarles todos los servicios que requieren, pero aclaró que en caso de que haya alguna investigación por presunta comisión de delitos, será la Fiscalía General del Estado quien realice las investigaciones. Es un problema de atención, el punto es, si no tenemos control de dónde se encuentran 8 mil unidades, que cada una de ellas en alta temporada tiene dos o tres personas, estamos hablando de que hay 15 mil personas en una zona donde no podríamos saber cómo ayudarles en caso de un huracán, cómo ayudar en caso de darles certeza al servicio que pidieron o que están comprando y ese es el punto en el cual vamos a avanzar. Confío en que será en este primer trimestre del año cuando se tenga certeza de cómo operarán de manera transparente con esa plataforma. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivision, Patricia Vázquez.